A lo largo de la historia ha habido un sinfín de hechos los cuales nadie ha podido explicar cómo sucedieron, esto detonó que muchas personas traten de darle su propia explicación y asimismo creando una teoría. Muchas llegando a dejando de ser una simple teoría a ser una realidad, pero otras se quedan inconclusas recayendo siempre en que hay más preguntas que respuestas. Soy Red Senjuyo y veremos misterios sin resolver. Desaparición de Amy Lynn Bradley Amy es una mujer de 23 años proveniente de Estados Unidos que desapareció mientras estaba de vacaciones en un crucero con su familia con destino a Curacao a finales de marzo de 1998. Amy junto con sus padres Ron e Iva y su hermano Brad, se embarcaron en un crucero con el barco Rhapsody of the Seas. Durante la noche del 24 de marzo, Amy había estado bebiendo mientras estaba en la pista de baile del barco junto a la banda de música Blue Orchid. Uno de los miembros, Alistair Douglas, conocido como Yellow, dijo que se había separado de Amy alrededor de la 1 de la madrugada. Alrededor de las 5, 30 de la madrugada, el padre de Amy, Ron, la vio durmiendo en el balcón. Cuando se levantó a las 6 am, ella ya no se encontraba ahí. Su padre dijo que había ido a buscarla sin éxito alguno, no sabía qué pensar ya que menciona que no era propio de Amy marcharse sin decir a dónde iba. El barco se dirigía a Curacao, Antillas y una vez llegando ahí empezó la búsqueda exhaustiva tanto en el barco como en el mar, pero no encontraron nada. La guardia costera de las Antillas neerlandesas hizo una búsqueda que tuvo una duración de 4 días que acabó el 27 de marzo sin rastros de Amy. La compañía de barcos en la que Amy desapareció decidió continuar la búsqueda, pero se detuvieron el 29 de marzo igual sin rastros de Amy. Según la investigación que hicieron no hubo manera de que Amy haya caído del barco o de que se haya suicidado aparte de que Amy era una socorrista experimentada. De acuerdo con varias personas, llegaron a verla en Curacao en 1998 y 1999. Dos turistas canadienses dijeron haber visto a una mujer muy parecida a Amy en una playa de Curacao en agosto de 1998. Los tatuajes que tenía la mujer eran idénticos a los de Amy, los cuales eran muy particulares. En estos se encontraba un demonio de Tasmania jugando con una pelota de baloncesto que lo tenía en su hombro, en su espalda tenía un sol, un símbolo chino en el tobillo derecho y un gecko en su ombligo junto con un piercín. Un miembro de la marina dijo que la había visto en un burdel en 1999. Otro avistamiento de Amy ocurrió en 2005 donde una testigo llamada Judy Maurer declaró haber visto a Amy en los aseos de una tienda, la mujer estaba siendo amenazada por dos hombres, Judy se acercó y estos se alejaron, la mujer dijo que su primer nombre era Amy, pero no tardaron en regresar dichos hombres para llevársela. Los padres de Amy aparecieron en un episodio de Dr. Phil en noviembre de 2005 en el que mostraron una foto de Amy y se sugiere que fue vendida en trata de blancas. Actualmente siguen con la búsqueda y se ofrece una recompensa de 250 mil dólares por cualquier información y el FBI ofrece una recompensa de 25 mil igual por cualquier información que ayude a encontrarla. La maldición Kennedy. La tragedia de los Kennedy o la maldición de los Kennedy es una serie de tragedias en los que se vieron envueltos algunos miembros de esta familia. Varios integrantes de la familia han fallecido por causas no naturales, Los más destacados fueron, el asesinato de John F. Kennedy, ex presidente de Estados Unidos quien fue asesinado mientras viajaba en un automóvil Ford durante su gira política por el estado de Texas el 22 de noviembre de 1963. Recibió varios impactos de bala en los cuales uno fue directo a la cabeza. Robert F. Kennedy, ex senador de Estados Unidos y hermano de John F. Kennedy, fue asesinado el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles, California mientras celebraban por su exitosa campaña. Una persona de 24 años llamada Sirán disparó en contra de Robert con un revólver calibre 22. La maldición data de 1941 hasta 2020 con un total de 23 tragedias hasta la fecha, todas terminando de distintas formas, pero siempre siguiendo un mismo camino que es el de que no murieron por causas naturales sino que por causas externas. La última tragedia registrada ocurrió el 3 de abril de 2022 donde la sobrina nieta del expresidente Kennedy, Maeve McKinney y su hijo Gideon desaparecieron tras un accidente en Canoa en el estado de Maryland, cinco días después fueron encontrados muertos. Ada Constance Kent. Ada era una persona mayor aún soltera la cual tenía mucho dinero y vivía sola en una cabaña cerca de Weilbone Corner, Fingringoe, Essex. Ella desapareció en el verano de 1939, un amigo preocupado por la situación presentó un informe de persona desaparecida tres meses después. Le contó a la policía que había entrado a la casa de Ada a buscarla, pero no la encontró. La puerta de la cabaña se encontraba abierta, había restos de comida sobre la mesa. La policía registró la cabaña y no encontró ninguna pista que indujera al paradero de Ada. Tampoco encontraron cosas fuera del lugar. Después de nueve años, un raro depósito en la cuenta bancaria de Ada apareció, la policía de inmediato regresó a la cabaña para buscar a Ada. Al llegar al lugar se extrañaron mucho ya que encontraron un esqueleto completamente vestido colocado al lado de una cama. Junto al esqueleto había una botella vacía marcada como veneno. Las autoridades británicas desconocen quién devolvió su cuerpo a la casa. Lo más raro del asunto es que la policía luego determinó que los restos no eran de Ada, y hasta el día de hoy, Ada sigue desaparecida y el esqueleto nunca fue identificado. La policía llegó a sospechar que la persona que había realizado el misterioso depósito fue la causante de que Ada estuviera desaparecida y también la persona que colocó los restos no identificables en la casa de Ada. Sarah Powell. Alrededor de las 9.30 am del 16 de noviembre de 1993, Sarah Powell, de 14 años, se despertó en su casa en Kearley, Texas. Estaba en su habitación, atada con cinta adhesiva y el cable del teléfono. La habitación no le era familiar, estaba desorientada y no tenía idea de quién era. Aparentemente, su casa había sido hallada y saqueada. Solo pudo pedir ayuda llamando al último número por teléfono. El número era la oficina de correos donde llegó su madre, Deborah, quien se dio cuenta de que Sarah, que estaba enferma, era la niña del teléfono, cuando llegó, la policía estaba allí. La policía junto con Deborah entró a la casa y se encontraron con que había sido saqueada. Sarah se encontró con Deborah, pero esta no la reconocía y por lo mismo, no quería que se le acercara. Esto ocasionó que la policía sospechara de Deborah. Investigaron más el lugar y se percataron que no había ninguna señal de que la casa había sido forzada, no había huellas digitales y a pesar de ser un día lluvioso, no había huellas húmedas o fangosas en la casa. También determinaron que no habían robado nada de la casa. Cuando interrogaron a Sarah, ella afirmó no tener memoria de lo que sucedió. Además, no pudo escribir su nombre, atarse los zapatos e incluso cepillarse los dientes. Pronto se determinó que probablemente sufría de una amnesia inducida por traumáticos. Deborah y el resto de la familia intentaron refrescar la memoria de Sarah con fotos familiares. Sin embargo, no podía recordar a nadie en su familia. Después de unos dos meses, comenzó a recuperar sus recuerdos de las habilidades básicas. Luego, mientras ella y Deborah salían de la escuela, de repente sufrió una convulsión, las únicas palabras que dijo fueron «No los dejé entrar». Sus recuerdos de la invasión de la casa y varios intrusos enmascarados que la aterrorizaban comenzaron a regresar. Ella afirma que a las 8.30 am, estaba en casa con su perro cuando escuchó sonidos provenientes del segundo piso. Corrió escaleras arriba y vio intrusos entrando por la ventana, así que llamó a Deborah, pero la línea estaba ocupada. Luego corrió escaleras abajo, pero no pudo salir por la puerta principal porque la cerradura estaba completamente cerrada y no tenía la llave. Cuando los ruidos se detuvieron, decidió subir e investigar cuando de repente fue agarrada por dos hombres. La arrojaron a la cama e intentaron sufocarla con una almohada. Cuando dejó de moverse, la dejaron ir, pero cuando cayó al suelo, vio sus caras. El más alto llevaba panty medias sobre la cabeza, mientras que el más pequeño llevaba una máscara de Freddy Krueger. Cuando se dio cuenta de que había visto su rostro, se enojó y la golpeó en la cabeza con su arma, noqueándola. Cuando ella se despertó, él estaba en la habitación con ella, le dijo que se callara y que ella estaría bien. Sin embargo, cuando el líder los vio hablar, los dos hombres comenzaron a discutir y el más alto apuntó su arma a su cabeza. Luego hizo que la más pequeña la atara y vio a dos chicas saliendo por la ventana. Cuando el más pequeño se fue, volvió a colocar el teléfono en el gancho y ella se desmayó. Ella ha tenido nueve ataques desde el primer ataque y continúa recuperando su memoria, pero la policía se mantuvo escéptica y creía que todo el incidente era un producto de su mente. La pusieron bajo hipnosis, pero su historia continuó aguantando. Sin embargo, nadie ha podido determinar si su casa fue saqueada o si ella había inventado la situación. Desde entonces, Sarah recuperó los recuerdos de su familia, amigos y su vida. Pero, la causa de su amnesia sigue siendo desconocida. Angela Amon, de 20 años, era una joven popular que vivía en Clinton, Missouri. Trabajó en un banco y tomó clases en la Universidad Estatal Central de Missouri. En enero de 1991, se comprometió con Rob Schafer, un atleta que planeaba estar en el ejército. Alrededor de las 10 pm del 4 de abril de 1991, ella lo dejó en su casa después de una barbacoa. Planearon reunirse más tarde después de que su madre llegara a casa del trabajo porque estaba cuidando a su hermano en ese momento. Angela pasó un tiempo con su amiga Kila. A las 11.15 pm, llamó a Rob desde un teléfono público en la intersección de Jefferson y la segunda calle, a siete cuadras de su casa. Mientras hablaba con él, notó que un hombre sospechoso rodeaba la cuadra varias veces en una camioneta Ford Verde. Luego se detuvo a su lado. El hombre salió y usó el teléfono antes de regresar a su camioneta. Sacó una linterna y la mostró alrededor de su camioneta, buscando algo. Angela describió la apariencia del hombre y el camión a Rob. Luego le preguntó si necesitaba usar el teléfono. Él respondió que volvería a probar el otro en un minuto. Ella y Rob luego volvieron a su conversación. Solo unos momentos después, Rob escuchó a Angela gritar. De manera escalofriante, el hombre dijo, no necesitaba usar el teléfono de todos modos. Rob inmediatamente dejó caer su teléfono y salió corriendo a su auto. Rápidamente condujo así a el teléfono público, con la esperanza de ayudarla. Cuando el camión del secuestrador lo atravesó en la dirección opuesta, la escuchó gritarle. Lanzó su auto en reversa, sin saberlo, dañando la transmisión. Siguió el camión durante dos millas antes de que la transmisión fallara mientras giraba bruscamente a la derecha. Desafortunadamente, el camión se alejó y nunca más se volvió a ver. Comenzó una búsqueda exhaustiva de Angela, el secuestrador y su camioneta. La patrulla de carreteras del estado de Missouri verificó cientos de camiones que coinciden con la descripción, pero todos fueron descartados. Con pocas pistas en este caso, los investigadores cuestionaron la historia de Rob. Al principio, no se encontró a testigos que corroboraran su cuenta. Un examen de polígrafo sobre él indicó que estaba diciendo la verdad. Dos testigos se presentaron más tarde, viendo un camión y una persona sospechosa alrededor de los teléfonos públicos entre las 11.30 y las 11.45 pm, poco antes de la desaparición de Angela. En una semana, Rob fue liberado. Dos días después, el secuestro de Angela se relacionó con otros dos casos sin resolver dentro de un radio de 100 millas. Las autoridades ahora temen que un asesino en serie pueda estar suelto en West Central Missouri. Aunque tienen pocas esperanzas de que Angela Ocheril estén vivas, ha habido avistamientos no confirmados de Angela en varios estados y, más recientemente, en Canadá. Espero que el video les haya gustado. Dime en los comentarios cuál de estas historias se te hicieron más interesantes. No olvides suscribirte y darle like, eso me apoya muchísimo y no te toma mucho tiempo. Soy Red Senju y como siempre nos vemos en un próximo video. Adiós.